Quiero pintar este fuego de cucharas para ensalada con el mismo diseño que hice ayer, que es este. Así que arrancamos pintando los mangos con este color rosa de acuarel, quitamos la cinta y arrancamos a diseñar con el marcador Posca. Y este es el resultado. Contame qué te pareció.